Emitimos una circular a los gobernadores y alcaldes y a los secretarios de salud respectivamente, para que se abstengan de realizar ferias y fiestas presenciales ante los mayores riesgos de contagio por el COVID-19, con la llegada al país de la variante Ómicron. Es importante ponderar las medidas necesarias para que permitan, por un lado, la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, sin olvidar la necesidad de garantizar la reactivación para proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Los gobernadores y alcaldes tienen la obligación de ejercer la debida vigilancia y control a los porcentajes de aforo autorizados, así como a las actividades para las cuales se requiere la presentación del carnet de vacunación. Son responsables tanto por acción como por omisión y se puede incurrir en la responsabilidad disciplinaria en caso de verse afectada la salubridad pública por la autorización de eventos masivos sin las condiciones mínimas requeridas. Desde la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para el Derecho a la Salud y nuestras 42 Defensorías Regionales, haremos seguimiento al cumplimiento de las regulaciones. El retorno a la normalidad depende de las decisiones y disciplina con que actuemos. Es mejor un evento cancelado que muchas vidas canceladas.